Me parece que mi obligación como entrenador es poder meter al equipo entre los primeros cuatro para ir a competir por el posible campeonato, porque la historia ha sido marca. Lo único que vuelvo a pedir es que nos unamos todos. La familia sonorecista necesita que se unan todos, que todos apoyemos, porque las cosas van a ir bien. De hoy sí nos fue un buen partido en todas sus líneas. Este es un partido para olvidar rápido, de cara a lo que viene y en el fútbol no sé qué partido es fácil o qué partido es difícil. A mí no me importa que me puteen, a mí no me importa si me va mal, porque si me va mal, listo, paso al costado y viene otro. Los tiempos que un entrenador necesita no son los tiempos de San Lorenzo, San Lorenzo necesita ganar ayer, hoy y mañana. Hoy cualquier análisis no sirve de nada, habría que ganar y no se ganó, entonces no importa si generaste y no lo hacés, porque ya es un error. Acá hay que ganar, no hay otro misterio. No podemos quedarnos, y nos llegaron una vez, y bueno, está mal. Hoy no hicimos un mal partido, pero no ganamos, y esa es la única cosa que nos tiene. Ya hablé con los dirigentes y manifesté, ya no voy a seguir. Más allá de que ellos me pidieron que espere hasta mayo, hasta el fin del torneo, en mucho tiempo. No, no logro ver en la cancha lo que uno necesita ver, y bueno, lógicamente, esta es la responsabilidad del entrenador, y pensé que se podía cambiar, lamentablemente no se ha podido cambiar. Qué caripera. Pedro, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, bien, bien, todo bien. ¿Todo eso en cuánto tiempo? Y del primero de enero a hoy, tres meses y medio, más o menos. ¿Nada? No, nada. Bueno, digamos 6 de febrero que empezó el campeonato. Pretemporada de enero. Nada. Lo otro fue pretemporada. ¿Era imposible? No, no, imposible no, pero a lo último ya yo notaba que ya está. Vos creés que podés hasta que en un momento sentís que no podés. ¿Pero qué es lo que, dónde decís? No, yo creo que, a ver, cuando uno llega, llega con un... No vive lo que vienen viviendo los jugadores en lo anterior, yo vengo a vivir lo nuevo. Cuando ya empezás a ver situaciones que son complicadas en cuanto a la reacción, al clima del vestuario, no malo, el clima de sensación de perder, la sensación de malestar, de incomodidad por lo que se está viviendo, te das cuenta que ya el cambio mío no sirvió, que a lo mejor se necesita otro. Y de última yo me podría haber quedado cinco partidos más y llegar al fin del torneo mucho más criticado para después reiniciar un armado nuevo, ya llegaría muy golpeado. Ahora vos sabés, Pedro, que agarraste San Lorenzo cuando nadie lo quería agarrar. Sí. Nadie, ¿eh? Todos miraban para él, no, gracias, paso, no, la verdad que no, muchas gracias, pero no. Y vos agarraste. Y yo creo que para San Lorenzo fue una buena elección, o sea, tu presencia, tu llegada. Lo que sí me suena fuerte es que tan pronto se haya cortado. Porque, a ver, San Lorenzo, vos te fuiste y San Lorenzo volvió a perder. ¿Qué dijiste el otro día mientras había San Lorenzo? ¿Menos mal? No, a ver, yo, lógicamente que es claro que si alguno de todos esos técnicos hubieran agarrado, yo no hubiera sido ni siquiera opción capaz. De hecho, si se fueron a buscar a cuatro o cinco, significa que yo ya era la sexta opción, así que estaba lejos de tomar. Cuando aparecí como la primera opción, me hizo feliz y para mí era un buen objetivo de cara... ¿Quién te contrató? No, Matías. Lamed. ¿Vos hablaste siempre con Lamed? Sí, con Matías y con el Colo Seto, que me llamaron. Me reuní y enseguida fueron... A ver, yo vine acá a visitar a mi familia, a mi madre y a casarme. ¿Tenías pasaje? ¿Viste a casar? Sí, yo me iba, yo me vine a casar el día... Llegué el 25, me casé el 27 y me iba el 29. Y enganchaste en San Lorenzo. Sí, enganchaste en San Lorenzo. Yo vine acá por San Lorenzo. Aunque parezca raro, así fue. Así fue. Así fue. Así fue. Y bueno, nada, y el otro día, para mí es una situación difícil de los jugadores que vienen arrastrando un año y pico o dos así y que lo emocional, lo mental... ¿Esto es difícil el vestuario? No, pero no el vestuario de maldad, sino lo mental, desde lo psicológico... Pero, ¿qué te encontraste, Pedrito? Cuando dijiste, sí, San Lorenzo, ya voy, ¿qué te encontraste? Llegué, me encontré mucha tranquilidad porque venían de las vacaciones, lo que jugábamos en el verano era sin un compromiso por puntos. ¿Vos lo dijiste en un momento? Sí, yo los veía relajados porque era una nueva opción, la gente apoyaba, estaba calma. Ahora, cuando arranca el campeonato y vos no sumás, empieza otra vez el descontento, que no era tanto al principio. Digamos que el descontento este que se vio el otro día con Platense, o el después de Racing de Córdoba, no tiene nada que ver con lo que pasó en lo anterior. ¿Vos le decís a los jugadores, si hoy no gano, me voy? No, no. No, eso el técnico no lo dice. No, pero yo creo que se dan cuenta en el andar. Claro, es decir, después del partido de Sarmiento de Junín, yo creo que los jugadores intuían que yo, si no pasábamos la Copa Argentina, no seguía. Pero después está como todo, viste, que te dicen, van ganando 2 a 0 contra Platense y no falta quien te dice, le hicieron la cama al técnico. A ver, el técnico que vos jugás con Racing de Córdoba y decís, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a empatar el partido, vamos a ir a los penales, vos y vos van a errar los penales. No, pero en un momento le decías, peguen una patada, peguen una patada. Bueno, pero eso fue porque el árbitro, el jugador de línea, no cobraba nada. Le digo, 20 Favos hizo Racing de Córdoba, amonestaron a uno. O porque lo veías quieto. Yo les quise decir, meta, no, lógicamente pegar, porque si no después te caen encima, le dijiste que le peguen. No, yo no. Es un poco la impotencia al momento. Es un poco la impotencia y un poco el hecho de ir más fuerte. Pero vos no sentías nada raro en tu futbolista. No, no, yo sentía lo que venía viendo. Es el que dijo un día, no se puede jugar en puntas de pie. Sí, hubo declaraciones. A ver, aquí tú, pero repito que no pasa por ahí, me parece que es más mental. ¿Tiene el vestuario jugadores importantes, esos tres o cuatro? Son pocos. Son pocos los chicos de una cierta edad, con un cierto recorrido. Son los colombianos, Orti, Torrico. Después son dos chicos jóvenes, de 22 para abajo, 23. Creo que le falta eso. El plantel se ha ido acortando. Bueno, de hecho, hay dos o tres que no jugaron porque tenían problemas con el club. Había, bueno, otros que se fueron, como Di Santo o el mismo Herrera, que lo vendieron. Bueno, entonces el plantel... Era un día armar el equipo en un momento. Sí, la idea era, yo lo tenía claro, que la idea era llegar a mayo y ahí reforzarse. Y esto es lo que habíamos hablado. Yo pensé que íbamos a hacer mejor campaña interiormente. Que íbamos a llegar a mayo, no digo lúcidos, espectaculares, pero con menos problemas. Tú tenías dos meses para llegar a mayo. Y, bueno, a ver, en vez de ganar uno, empatar cuatro y perder cuatro, yo pensé que ibas a ganar tres, perder tres y empatar cuatro. Eso te hacía llegar a mayo de otra manera. Pedro, vos recién hablabas de cómo estaba el plantel. Hay muchos temas que no se cuentan porque son individuales y personales y no viene al caso. Pero sí, hemos narrado muchas historias de jugadores que pasan momentos muy difíciles. Depresión, depresión y de depresión. De la dificultad de afrontar una situación crítica como hoy es San Lorenzo. ¿Cómo se maneja? Es muy difícil porque, a ver, la situación que se pasa es muy dura. La gente cree que el jugador no pone ganas, que el jugador no le importa nada. No, y la situación es que al jugador le importa, que hay un malestar general, anímico, que te hace mal, que no te hace ser feliz, que no te hace estar como tenés que estar. Y, bueno, lo que tiene hoy el fútbol de hoy, o la vida de hoy, es que esto no termina en un partido, siguen en las redes sociales. Y estos son todos chicos jóvenes que están pendientes de las redes sociales. ¿Le diste demasiado bolilla a las redes sociales o vos no? No, yo, a mí no me importa. Sí, a mí puedo leer, pero a mí no me afecta, porque yo ya llevo 40 años en esto. La verdad, ni me importa. Pero si los chicos, vos veías que los futbolistas... Los futbolistas, sí. Y los futbolistas no vivieron todo lo que yo viví. Yo vengo de una camada de gente conviví con gente. Pedro, ¿esto es tóxico para el jugador? Sí, totalmente. Esto es tóxico. Totalmente. El teléfono. Pero bueno, pero es la vida de hoy. Es la vida misma. Pero, Pedro, y vos como entrenador, ante lo tóxico del... No lo podés cambiar. ...del lugar, ¿qué haces? Y, mire, no lo podés cambiar eso. ¿Pero qué haces, Miguel? No, no, por eso le pregunto... No, mirá, yo estoy tres horas con un jugador de cuatro. Y después están veinte horas solos. ¿Qué le voy a decir? No lean lo que escriben de ustedes. Pero te dicen, me mataron en Twitter. Sí, claro. En Twitter, en Instagram, te amenazan, todo. Pero esto es lo que hablamos siempre. Sinceramente, yo no puedo decir que los jugadores de San Lorenzo no ponían ganas. Es una situación incómoda que se vive, que claramente se ajusta con el agregado o la llegada de nuevos jugadores para estructurar un plantel, llevarle más tranquilidad. Pero esa violencia que reciben desde el teléfono, ¿hoy se puede tratar de otra manera con un grupo de psicólogos dentro del plantel? ¿El entrenador está obligado a hablar un poco más? ¿Sos más consejero? Por eso te preguntaba, ¿cuáles son las armas que tenés vos como entrenador? Las redes sociales son terribles. Son terribles desde lo agresivo. Acá se ha agredido gente que ha perdido un familiar y vos ves que hasta le escriben cosas feas. Yo tengo gente amiga que ha perdido un familiar y te escriben hasta, te atacan por ese lado. Entonces, imagínate a un jugador de fútbol, que encima hay un recelo para con el jugador de fútbol, entonces es claro que también te ataquen. Yo te diría, el que tiene un temperamento fuerte lo lleva consigo y lo lleva adelante. El que no lo tiene le cuesta mucho asimilar este tema. Vos le podés poner un psicólogo, vos lo podés mandar un psicólogo, pero tampoco es tan simple sacarte. Nosotros tenemos un psicólogo, habíamos agregado un psicólogo, era un mes, un mes y pico, pero no es fácil tampoco. ¿Te pasó que algún jugador te pidió no jugar? Y que estaba con malestar, sí. Sí, que estaba con malestar. Emocional. Sí, sí, muy mal. Donati, ¿no? El flaco Donati o Perú. El flaco tenía un problema más contractual con el club y no llegaban a un acuerdo. Perú no te podías jugar de local, ¿no? Y que no podías jugar ni de local ni de visitante porque cuando vos no arreglás una deuda tan grande es difícil. Después había, bueno, son arrastres. ¿Y cómo manejabas eso, Pedro? Sí, se convivían. Porque tienen que entrenar, porque tienen que estar bien. Sí, yo los hacía entrenar, pero eran situaciones complejas. Ahora, desde que nosotros empezamos a entrenar, sinceramente, en el último tiempo, después del pago de la inhibición, el club estaba bien, ¿viste? Estaba pagando los sueldos, viajábamos en charter, estábamos cómodos. De plata no tenían problema. No, no. Ahora, Pedro, perdóname, vuelvo un segundo al tema anterior, lo relaciono un poco con este ambiente, llamémosle un ambiente tóxico, que vos decís, no es malo, pero es tóxico porque parece que van a perder todo el tiempo. Un momento, cuando todavía no se había dado la seguidilla de derrotas, que por ahí explican la situación y hace eclosión en el partido con Racing de Córdoba, y está en el informe que mostramos, que vos decís, si me tengo que ir, me voy. Parecía como que vos te estabas poniendo un plazo cuando todavía nadie te ponía un plazo. ¿Tenía que ver con esto, con este ambiente? No, no, tiene que ver a veces con la protección a un plantel, uno a veces reacciona de una manera, porque el entrenador tiene, vuelvo a repetir, a mí en una época cuando era jugador, o capaz en mis inicios de director técnico, te afectaba un poco la crítica. Ya hoy, sinceramente, no me interesa. Ya convivo con eso porque es normal. Y uno trata a veces de ir a una conferencia y buscar la manera de ser atacado a no buscar en otro. Y de hecho, uno se fue y ahora pagaron los jugadores. Bueno, te iba a decir eso. Esa declaración era como decirle a la gente, mira, yo no tengo ningún problema, yo me voy, pero ellos se quedan. Exacto. Porque el problema es los que se quedan. Y vos tenés la chance de tomar un camino alternativo que era decidir que te tenías que ir. Sí, y para mí lo peor que hay es jugar con tu gente incómoda. Es decir, para un jugador de fútbol, jugar con su propia gente. Pero depende también mucho del carácter y la mentalidad. Por eso digo que San Lorenzo hoy tiene un plantel corto en jugadores de experiencia y muchos chicos. Y yo creo que la solución la va a tener en mayo o junio cuando pueda traer jugadores de experiencia para acompañar a los jóvenes que hay, que son buenos, pero que se les está... Mira, Marte Gani. Marte Gani para mí es una gran aparición del fútbol de San Lorenzo. Sí, hubo bastante. Sí, no, es una gran aparición. Pero ¿qué pasa? Tiene equivocaciones y errores como cualquier joven. Pero si vos esperás que Marte Gani te salve, es muy difícil. Marte Gani es factible que después le quieran decir, uy, traslada mucho. Y sí, es un chico. Hay cosas que... Hay una fantasía de que se puede jugar bien sin jugadores. Exacto. Y yo creo que... Bueno, han pasado muchísimos técnicos en San Lorenzo. Pero yo veo que no hay capacidad futbolística. O sea, no hay jugadores diferenciales. Porque el esfuerzo, el clima tóxico que no ayuda, la gestión dirigencial puede ser un inconveniente. Pero veo que San Lorenzo no tiene jugadores a la medida... Quizá vos no lo puedas decir. Es algo, una observación. Centurión, la buena. Tiene menos que Depende de Justicia. Centurión... Sí, pero no es lo mismo jugar en equipos en donde la responsabilidad es menor. A lo mejor muchos chicos sacándose este peso específico van a otro equipo y juegan bien. Pero hoy cuesta. Vos decís que para San Lorenzo a veces hoy es peor jugar como local que de visitante. Y es difícil, sí. Es que vos contra la puteada del contrario. No te afecta lo que te afecta. Pero ojo que la gente de San Lorenzo hasta hace un par de partidos atrás estaba tranquilo. ¿Cuánto le soltó la mano? Que dijiste hoy no soltó. No, yo creo que después del otro día de Racing de Córdoba. Ahí lo soltó. Sí, yo creo que ahí la gente dijo basta. Y vos también ahí, Pedro. Sí, yo también. Si pasaba Racing de Córdoba, ¿seguías? Más allá de que no me había gustado lo que había visto, de hecho en el entretiempo no estábamos conformes y íbamos ganando, me lo hubiera jugado también con Platense. Porque uno estaba feliz. Yo más allá de las broncas y de todo estaba feliz. Yo quería, no es que estoy, es la primera vez que me pasa de irme de un club nueve fechas y no dejar algo. En todos los clubes que he estado, algo, después te vas porque te va mal, pero algo has dejado. Irte así no es placentero para nadie. ¿Intentaron convencerte de todas maneras para que te quede? Sí, no, ellos me pidieron que me quedara porque es lo que habíamos hablado antes de empezar. Ellos, los jugadores. Sí, bueno, los jugadores toda la onda. ¿Con quién hablaba? ¿Con Lamen nada más? No, con Lamen, con el presidente. ¿Con Tirelli? Con el manager. No, con Marcelo hablé una sola vez, pero Marcelo no estaba metido en el día a día. Y hablamos de, nada más de San Lorenzo, lógicamente que es una persona que quiera el club, pero está afectado de la situación, más allá de la equivocación o no que hayan cometido. Quiero que participes porque vamos a charlar, quiero que debatamos con Pedro Trollio del fútbol argentino. Después le quiero preguntar porque hay mucho ruido de que puede dirigir un seleccionado. Ahora quiero que lo charlemos en un ratito. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, sí, y presento un informe que tiene que ver con Bataglia. Pedro, te llevo un cuadro de situación que no viviste, pero que pudiste haber vivido, faltaba muy poquito. Vos decís, San Lorenzo necesitaba reforzarse en el próximo mercado. Vos, cuando fantaseabas con nombres, ¿veías que era posible reforzarse con los nombres que vos querías? Porque, tengamos en cuenta algo, la situación económica de los clubes en Argentina no es fácil, no abundan los jugadores de experiencia que te puedan cambiar la ecuación. ¿Vos ya tenías tres o cuatro nombres que pensabas que te podían cambiar esta situación? Sí, sí, yo había tenido una reunión con Matías, con los dirigentes, y hablaban de una cifra que, lógicamente, no es que vas a ir a buscar lo mejor del mercado, pero sí creo que se podía acondicionar el plantel para mejorarlo. Pero para que mejore un poco, yo tenía que llegar en otras circunstancias a Mayo. Y tenían que salir un par de jugadores. Bueno, también, seguramente, se terminaban algunos contratos, muchos problemas. Pero tenías un plan. Sí, había. Había un plan más allá que yo sabía que el tiempo era corto y tirano. Ya seguimos hablando, Controlio, de si va a estar en un seleccionado, bueno, y algunas cosas más que le quedan, por supuesto, y hablar del fútbol argentino. Es una referencia, Pedro, nos encanta que esté acá. Fueron compañeros, mucho tiempo con Oscar, en River, en la selección. Así que vamos a estar charlando. ¿Ustedes sí convivieron, tuvieron un otro...? Nosotros, nosotros, era grave todo el día. ¿Cómo? Era tremendo todo el día. Era obsesivo e intenso. El doctor, el pilardo. No, el pilardo. Carlos, no tenías vida. Pero era otra época donde hoy hablaban. Hoy un pilardo se sostiene o un pilardo no lo guarda. Hoy no puede. No puede dirigir. No, no puede. No, no. Hoy no podría. Nosotros éramos más dosis como jugadores. Lo que era, lo trasladá ahora, no queda nada. A ver, Oscar, a Pedro, Pedro no me vas a dejar mentir. En Trigoria, pleno mundial, jugador de la selección argentina, en pleno mundial, lo levantó a las 7 de la mañana a hacer un entrenamiento solo. ¿Cómo solo? No, 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 solo, sí. A las 7 te levantó. Yo calculo que habría dicho... Y el patón Bausa, que estaba corriendo ya antes que vos. No, el patón, él salía con un solo, pero no jugaba. ¿Pero por qué te levantó tan temprano? Porque él, no sé, yo calculo que habría dicho algo en alguna pieza y él escuchó algo que he dicho yo capaz, viste, que dije, no sé. Algo que, táctico, que capaz que no le gustó y me escuchó porque me levantó al otro día a mí solo. Llegué, el profe Echeverria me despertó. Y agarró una bolsa de pelota en la cancha, ¿te acuerdas? En Trigoria, que eran dos canchas juntas. Y le daba un puntinazo a la pelota, la tiraba por allá. Me dice, andá a buscarla y traela. Yo iba a buscarla, la traía. Se la daba y le daba un puntinazo para el otro lado. La iba a buscar, me tuvo así un montón. Pero a ver, cuando te despiertan, ¿qué te dicen? No, que yo tenía que entrenar. Yo digo, pero el libro, el profe, no, no, vos tenés que entrenar. Y bueno, y después le pregunté. El Pedrito lindo. Estaba enojado por algo, Pedro. Él me dijo, no, no, estamos trabajando el día y vuelta, me dijo una mentira. Lo que hicieron, está tirada de la pelota. Yo creo que dije algo, él viste que pasaba por las piezas y me habrá escuchado que yo dije. Estaba con Cani, vos estabas en la habitación. Cani, y Cani estaba enojado por algo. Él estaba con Cani. Habrá dicho, qué loco, Vilar. Qué loco, Vilar, lo está loco. O sea, ¿crees que te quiso castigar? Yo creo que sí. Para mí, él estaba con Cani, como no sabían con quién jugaba. No, es que Cani no sabía. No sabía que estábamos en la Copa del Mundo. No, pero yo creo que dije algo. ¿Y el día de Pedrito y el día del avión? ¿El de que casi nos venimos abajo? No, el día del avión en River. ¿Cómo el día del avión? Que miraba el avión. Ah, qué locura es. Eso vinimos para el casamiento de Diego. Casamiento de Maradona. Claro, llegué hoy y se me aparece una cabecita en el aeropuerto. Me dice, a las 5 en River. Es decir, eran las 1 y pico. Mi papá había preparado un asado. Bueno, llegué a casa, agarré las cosas y me fui a entrenar a River. Estaba dormido yo. Y viste que ahí por la cancha de río pasan los aviones. Pasan los aviones por la río del estadio. Y se me ocurrió mirar. Bueno, no me la sacó nunca más. La jugada, el distraído era yo. Todas las charlas. Porque miraste un avión que pasó por la rama. Todas las charlas. Era Troglio, está mirando un avión. No, no. Era así, nunca más. Esa era la jugada Troglio, el distraído. Porque miré el avión pasar, porque hice un ruido bárbaro. Además estaba dormido, yo estaba muerto. Nunca más miraste parré. No, no hacía nada. Yo ya no miraba para ningún lado. A mí, yo sentía como que él me miraba siempre a mí. Viste, estábamos siempre a mí. Pasa eso, ¿no? Con los maestros. Sí, sí, sí. ¿Vos creías que Vilar te miraba siempre a vos? Sí, pero después nos juntábamos y todos me decían, sí, a mí también. Yo sentía como que me miraba a mí. No creía. Era Drupi, miraba todo. ¿Se miraba todo? Sí, sí, un fenómeno. No, no podría estar hoy. No, imposible hoy. No podría. No podría dirigir. ¿Pero tuviste algún arranque así alguna vez con algún jugador? De ese estilo, no tanto como el del avión. No, no, tan loco así no. He tenido un montón de locuras de arranque, pero no de esto, lo obsesivo de esto, de llegar a esa locura. Pará, Pedro. Ahora te quiero preguntar si vas a elegir la selección. Dale. Bueno, estamos aquí con Pedro Troglio. ¿Tenemos esa foto? A ver. ¿Tenemos esa foto? A ver si está. Si la encontramos, mirá. Uf, mirá el pelo. El ópera. Impresionante. Qué tristeza el pelo, ¿no? Pero vos tenés, Pedro. Partido con Brasil en Turín. Este es el partido. Con Brasil en Turín. Sí, sí. Ese con Brasil, claro. El partido del milagro. El baile que le dimos. Sí, lo que jugamos ese día. No, lo que bien que jugamos. Muy bien, muy bien. No nos podían agarrar. Pedro, ¿vas a dirigir a selección de Honduras? Sinceramente no tengo nada concreto, porque sería injusto decir, me nombran, pero todavía no he tenido nada concreto. Pero bueno, siempre soñé. Si no tengo muchos deseos de más que dirigir, que es lo que me gusta, sería bueno también llegar a poder clasificar a una selección o un mundial y participar como entrenador, como me tocó como jugador. Así que si se abriera una situación así, es claro que me interesaría. A ver, si te llaman de Honduras, de la selección, ¿te gustaría dirigir? Sí, pero claro que sí. Además porque conozco el fútbol hondureño, conozco... Pedro, ¿y ahí están? ¿Los jugadores están afuera también? Sí, muchos jugadores ahí afuera. Bueno, hay en Grecia, en Estados Unidos, en Francia, en España. ¿No te hablaron todavía? No, no, no. No. Me nombran, pero todavía no he tenido una... Hay más cupos, hay más chances. Sí, bueno. Hay más cupos, es un mundial más grande. Exacto, los tres equipos que... Vos tenés en cuenta que se juegan Canadá, México, Estados Unidos, el mundial. Claro. Entonces va a abrir más cupos y hay una posibilidad más de participar. A vos te fue muy bien dirigiendo. Sí, sí, muy bien. Y fueron tres años en un equipo que es el mejor equipo del país y nos fue muy bien. Y bueno, después me vine por una cuestión de que esta era una posibilidad muy grande para mí. Me acercaba a la familia de vuelta. Pero bueno, hay veces que uno tiene un lugar en el mundo, así que yo soy un agradecido a lo que vivía en Honduras. ¿Empecé hasta a dormir de vuelta? Sí, sí. Yo te cuento, en dos meses... A mí me gusta salir a comer con mi esposa, todo, y lógicamente los últimos dos meses, después de talleres, salí a comer, ¿viste? Entonces le debían... Te ganaron el coro. Sí, ahora salí a comer hoy de vuelta al mediodía. No salía, no salía. No, porque me parecía que cuando uno pierde mostrarte comiendo, el entrenador se tiene que cuidar un montón de cosas. Cuando perdés, te tienes que tratar de mostrarte poco porque parece que te estás divirtiendo y que está mal. Eso es lo que sentimos los entrenadores. En cuatro años hay que viajar, ¿eh? ¿Eh? Ahora, fin de año, nada. Vas de un pi, 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 en la misma ciudad mundial. Ah, claro. Dentro de cuatro años hay que moverse, ¿eh? Sí, sí, sí. Allá tengo todo el cómodo. En el todo Canadá, los hoteles, todo. Te tocó Canadá. México a Canadá. ¿De una ciudad o un continente? A vos te tocó Canadá, a mí me tocó creo que Estados Unidos. Pero te tocó Canadá en invierno. Lo voy a preparar porque lo voy a llamar al que canta, este chico. ¿Quién? ¿Cómo es el que canta, que está casado con la Argentina? Buglé. Mike Buglé. Ah, Mike Buglé voy a andar con todo el lado con Buglé. ¿De Mike? ¿De Mike Buglé? Yo creo que él aceptaría estar con vos. Yo creo que él aceptaría estar con vos. Sí, aparte... Buena onda. Buena onda. Pero, Oscar, lo bueno que me encanta es ver cuatro partidos por día. Sí, claro. Cuatro. Ya te veo ahí instalado. Te veo instalado. En su... Bueno, señores, te veo enfocado. Y veremos el resultado. Pedro, gracias. Lo mejor, ¿eh? Lo mejor. Ojalá que se dé lo de las cosas. ¡Qué grande, Pedrito! Yo encontró. Amigo. Pero buena gente. Por eso es tan querido. Es querido, es querido. Por eso es tan querido. Es querido por todo. Gracias, Pedro. Era un niño en la concentración en River. Era un bandidito. Y tuve de quién aprender. Bandidito. Y tuve de quién aprender. Señores, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a Miguel. Gracias a Luzana. Mañana con F12 con Mariano. Táctico viernes. Chao, pollo. Nos vemos en 90. Mucha suerte. Vos también. Suerte con el Novi. Nos vemos, Pedro. Saludos a los muchachos del 86. Nos vemos. Vamos por el vino. Sí, señor. ¿Cómo va a ser? ¿86? Ah, el fin de novia. Sí. Uno así. Bien. Héroes. Héroes. Nos vemos. Y lo otro, la final. Sí, loco.